Y en otro tema, la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana valoró positivamente la aprobación en primera lectura por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de garantías mobiliarias. Manifestó su mejor expectativa de que esa legislación sea convertida en ley precisamente por las cámaras legislativas en plazo corto. El gremio, que agrupa a los bancos múltiples del país, consideró que esa legislación refuerza la seguridad jurídica, que es vital para hacer negocios y que sería altamente beneficiosa para pequeñas, medianas empresas, pues permitiría dinamizar el crédito dirigido a ese sector que compone la mayor parte de la cadena productiva de la economía.